él era un secretario más de la gobernación la misma relación se lleva con todos los secretarios de coordinación dentro del marco del trabajo que hacemos en la institución los procesos y los delitos son de orden personalísimo usted no puede responder porque su vecino robó entonces aquí lo que estamos haciendo es una investigación clara en función de lo que nosotros nos dieron a conocer si no aparece una denuncia no es un tema de malversación de fondos dentro de la institución es un tema de un supuesto audio que habla de cobros fuera de la institución que estamos coayugando en el trabajo del ministerio público para que éste investigue lo que corresponda sin ningún tipo de presión y seguramente ya comunicaremos los resultados esperemos que el ministerio público actúe con responsabilidad y sin interferencias de ningún tipo la no presentación del ex secretario es una decisión que él ha tomado no le puedo decir por qué la tomó tengo entendido que pocos días antes él se había presentado a declarar que no le tomaron la declaración es lo único que conozco la última vez que hablé con el ex secretario fue un evento que tuvimos el día viernes o sábado no recuerdo sábado creo fue sí, sí, sí posterior a su renuncia del ex secretario quiero saludar para hablar de este tema de lo que está sucediendo en la gobernación de la fuga también del ex secretario de Luis Fernando Camacho el doctor Pacheco quiero saludar a la asambleísta de Creemos Paola Aguirre le agradezco por estar con nosotros buenas noches sé que está de viaje muy buenas noches Jimena sí, así es buenas noches Vladimir un saludo a toda la ciudadanía quiero hacer esta aclaración antes porque aunque estoy un poco desconectada de las redes sociales por el tema del internet me comentaron de que anoche se extrañó mi ausencia quiero hacer saber querida Jimena que siempre he tenido la predisposición plena de atender tanto a sus medios como a los demás medios porque la obligación de todo servidor público informar a la ciudadanía el día de ayer tuvo un motivo de fuerza mayor que me invito a poder conectarme pero ahora estamos aquí para poder debatir sobre este tema y transmitir a la ciudadanía la posición institucional que tiene la gobernación cruceña y es a lo que hemos dicho que ayer lamentábamos su ausencia y que usted era prácticamente la única que hablaba siempre y eso lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho en la radio en Fama Poder y Ganas y le agradecemos porque le cuento que en este momento nos está haciendo prácticamente imposible entrevistar a personas de creemos y a personas de la gobernación nos imaginamos que el tema está complicado don Vladimir Peña como está ex secretario de Rubén Costas bienvenido muy buenas noches Jimena muchísimas gracias por la invitación bueno el día de hoy habló el gobernador Luis Fernando Camacho asambleísta Paola Aguirre él ha dicho que el señor Pacheco era un secretario más y que él pidió la investigación ¿cómo se lee o cómo se explica desde la gobernación que hayan pasado cinco días y el día de hoy hable ya el gobernador Luis Fernando Camacho? bueno esto tiene una explicación razonable que ha sido oportunamente comunicada a la ciudadanía el gobernador Luis Fernando Camacho se encontraba haciendo un recorrido por las provincias del departamento junto a comitivas de diferentes secretarías del órgano ejecutivo de la gobernación cruceña para poder precisamente entrar en contrato con los habitantes de estas provincias y poder hacer entre ellas algunas obras o trabajos que se vienen realizando en la gobernación cruceña sin embargo el gobernador Luis Fernando Camacho una vez tomado conocimiento de la existencia de este odio instruyó inmediatamente la apertura de este proceso penal que debe debo aclararlo la ciudadanía no es un proceso penal que se abre de oficio por el Ministerio Público sino instancias de una denuncia formalmente presentada por la presunta comisión de tres delitos por parte de los personeros de la gobernación cruceña como no podía ser de otra manera una vez retornando a la ciudad el gobernador Luis Fernando Camacho ha hecho esta conferencia de prensa donde ha atendido a los medios y ha informado a la ciudadanía sobre la posición institucional de la gobernación en relación a la situación del doctor Fernando Pacheco Vladimir Peña por favor usted ha sido bastante crítico sobre este caso si por muchas razones Jimena uno porque el gobernador ha evitado darle explicaciones al pueblo cruceño creo que esto de que estaba en las provincias y por tanto no podía darle explicaciones ante una situación tan grave para la gobernación de Santa Cruz y para nuestro departamento es como aquella que dijeron que no fue al Consejo Nacional de Autonomía porque no pilló un boleto de avión yo creo que ya está bueno de tomarle el pelo a la gente de hacerse la burla Camacho tuvo tiempo para chupar muchos picolés mucho heladito por la chiquitanía para subir su foto a Facebook pero no para explicarle a los cruceños nadie le dice que venga a dar una conferencia pero que si transmita un mensaje una explicación se lo puede hacer con un teléfono desde cualquier provincia de cualquier municipio de Santa Cruz entonces yo creo que estas son excusas ante una situación grave y que han esperado el fin de semana el viernes a última hora no hay casualidades en política Jimena Pacheco renunció el viernes a última hora de carácter de urgencia y yo creo que aquí está la primera duda que tiene que aclarar el gobernador y lo dirán las investigaciones se sabía en la gobernación antes de que el periodista difunda el audio de esta situación de corrupción y por lo tanto hicieron renunciar dijeron que iba a viajar el doctor Pacheco y todo lo demás se sabía antes o no lo que no ha dicho más allá de las incoherencias del gobernador en su explicación de hoy lo que no ha dicho qué acciones va a tomar para desinfectar a la gobernación de la corrupción estamos hablando que hay una trama corrupta en la gobernación con un tan evidente y lo peor aún cuando el gobernador trata de justificar y dice no hay malversación porque los actos son afuera esa es la tesis que trató de vender el señor Pacheco cuando le pusieron el audio pero está claro que el audio donde habla el señor Pacheco que por cierto no lo ha negado más bien ha reconocido su autenticidad es con funcionarios de la gobernación a quienes estaba organizando exigiéndole que mejoren la recaudación en un área tan sensible de la salud entonces primero la explicación de Camacho llega tarde segundo estas excusas que ponen que no dio explicación en cinco días porque estaba lejos no estamos pues en el año 80 estamos en el siglo XXI hay teléfono hay internet hay muchísimas cosas para comunicarse ya basta de estas mentiras y ha sido totalmente insuficiente y creo que en vez de aclarar ensombrecen más el panorama permítame por favor Paola son muchas cosas las que ha dicho Vladimir Peña si son muchas cosas pero me parecen con el debido respeto insustanciales en el fondo porque yo creo que lo más importante no es tanto levantar el teléfono o postear cinco letras en el Facebook o en Twitter para que la ciudadanía sepa lo que piensa Camacho respecto a tal asunto el gobernador el gobernador Camacho ha traducido en acciones una posición institucional y es el de aperturar un proceso penal que actualmente está en curso y a través del cual la gobernación ha puesto en manos de la administración de justicia este proceso investigativo y la definición de la situación jurídica del doctor Pacheco que se presentó hace pocos días atrás y que pudo como sucede en la mayoría de los casos que tienen un impacto mediático ordenarse una medida cautelar de carácter personal justamente dada la situación que hubiese evitado que el doctor Pacheco ahora mismo esté obstruyendo de esta manera la investigación y lamentablemente no se haya presentado a declarar Hay una trama corrupta en la gobernación ha dicho Paola ¿Qué le puedo decir Jimena? Vladimir tiene una posición claramente definida y a priori es decir no espera las acciones de la gobernación sino que él tiene ya una posición claramente parcializada respecto a lo que significa la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y a Luis Fernando Camacho como persona misma más allá de su rol de gobernador entonces yo no quisiera pronunciarme al respecto darle una respuesta porque creo que Vladimir es abogado él sabe que se tiene que desarrollar un proceso investigativo para emitir juicios de esa naturaleza y creo que el ánimo está más centrado en tratar de desprestigiar a ultranza la imagen del gobernador la imagen del gobernador la gestión de Luis Fernando Camacho frente a la ciudadanía ¿Usted lo que quiere es desprestigiar al gobernador Luis Fernando Camacho? Mire, yo creo que cuando hay carencia de argumentos se va aquello sigamos sobre las mentiras que es más interesante Jimena Camacho acaba de decir que Pacheco era uno de los ocho secretarios estamos hablando Jimena del secretario más íntimo que tiene Camacho de quien lo viene acompañando hace tres años atrás cada vez que le encuentran a una persona cercanísima en actos de corrupción Camacho los desconoció se pasó lo mismo en el gobierno de transición de Yanine Áñez con el gerente de Entel que era una persona cercanísima a Camacho también y que terminó huyendo qué casualidad que las personas que terminan pringadas de corrupción del entorno íntimo de Camacho Camacho los termina desconociendo no, Pacheco no era cualquier secretario cuando ellos asumieron la gobernación de Santa Cruz fusionaron dos secretarías la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano para hacer una supersecretaria era un supersecretario además del entorno íntimo del señor Camacho se iban de fiesta entonces no estamos hablando de un secretario de un director general Camacho ahí está la última foto después de que después de que supuestamente renunció entonces yo creo que esto de escudarse en las leyes al estilo del MAS no como decía Evo Morales cuando sus ministros o sus funcionarios encontraban los encontraban en la corrupción de decir la justicia dirá no aquí estamos hablando de un tema muy sensible estamos hablando de una prueba contundente mire yo que trabajo con el Fernando Camacho de cerca conozco menos de la intimidad del gobernador que lo que parece conocer por las afirmaciones que vierte el propio Vladimir yo creo que es un tanto irresponsable asegurar de manera categórica ciertas situaciones y yo por respeto nuevamente Jimena de la ciudadanía no voy a descender a detalles para evidenciar las mentiras que muchas veces se mangan con el propósito insisto de liberado de atacar al pecador no al pecado porque yo me pregunto todos estos críticos que ahora se rasgan las vestiduras por estos hechos de corrupción que son definitivamente y absolutamente reprochados sea del más o sea del menos sea del verde o sea del azul no aparecen en otras situaciones en las que hemos visto por ejemplo actos de corrupción en la alcaldía yo en lo personal Jimena cuando han surgido actos de corrupción en la alcaldía por un tema de respeto de respeto y de moderación de cordura no puedo hacer escarnio político de un hecho de corrupción que si tuviésemos un sistema de administración de justicia que funcionara correctamente se tendrían que dar con los responsables y castigarlos pero a mí realmente me molesta ver cómo hay personas que quieren sacar ventaja de una situación en la que la más perjudicada es la ciudadanía para atacar políticamente a quien consideran su enemigo y por eso digo al final lo que se reprocha no es el pecado parece es al pecador porque hay otros tantos pecados en la ciudad respecto a los cuales mucha gente guarda un silencio cómplice Jimena usted quiere sacar ventaja de ninguna manera Jimena usted me ha invitado cientos de veces para debatir con masistas mi posición ha sido pública respecto a la alcaldía municipal de Johnny Fernández con el más han sido mis mayores debates lo que quieren ante la carencia de respuestas ante la ciudadanía parece ser que quieren consideración y creo que con los corruptos no hay que tener consideración sean de donde sean Jimena esto yo creo y tal vez es bueno poner que decía Camacho hace un año que decía Camacho hace seis meses por actos de corrupción para juzgarse sus conductas quienes están reclamando o quienes quieren atribuir a otros una conducta distinta que decía Camacho cuando acusó a Rubén Costas por ejemplo hace unos meses atrás entonces aquí quienes tienen una posición ahora y quienes cambian su posición en tres meses o cuatro meses son ellos entonces yo creo que acá son las autoridades los que están en los cargos públicos los que tienen la obligación de responder ante la ciudadanía y no deben enojarse yo creo que acá estamos ante una situación grave y tenemos que reenfocarnos en el tema central se ha encontrado a través de un audio un secretario organizando en la gobernación una trama corrupta para llevarse dinero público a bolsillos privados de un área tremendamente sensible que es la salud donde más carencias tenemos y el gobernador de Santa Cruz no nos ha dicho nada hoy para darnos una señal de qué va a ser de aquí para adelante para que su administración se libere de la corrupción que es lo fundamental permítame para finalizar por favor Paola ¿qué hará la asamblea ustedes asambleitas para evitar o para conocer más a detalle estarán encima de las auditorías qué tipo de investigación están pidiendo por favor para ver quiénes más están implicados en este tema claro que sí Jimena yo quiero que sepa antes que nada la ciudadanía de que ese rol funcional que tenían los órganos deliberativos respecto al órgano ejecutivo es única es una lógica que se rompe en esta nueva gestión por lo menos desde la posición de quien le habla Jimena el mismo día en que se conoce sobre la existencia de este audio como asambleísta departamental solicitó una petición de informe escrito como un requerimiento formal más allá de lo que informalmente se logra hacer para poder recabar información y transparentar estos actos y quiero que se queden absolutamente claros los siguientes Jimena no existe ningún tipo de tolerancia o fomento a la corrupción por lo menos yo no estoy dispuesta a manchar mi nombre con los actos de tercero creo que generalizar es incurrir un poco en un acto irresponsable e injusto para poder para tener que desprestigiar en ese propósito toda la gestión con la que formamos parte de ella como asambleístas departamentales nosotros nos estamos apersonando a este proceso penal porque queremos asegurar que el sistema de administración de justicia marque una diferencia en este caso digo que marque una diferencia porque lo cierto Jimena es que la ciudadanía queda en una situación absoluta de incertidumbre somos nosotros los que estamos más perjudicados con el hecho de que el doctor Pacheco no se haya presentado al sistema de administración de justicia pero que sepa la ciudadanía que no es porque Paola Aguirre o porque Fernando Camacho lo ha permitido el doctor Pacheco se puso a disposición del Ministerio Público si yo si hubiese sido fiscal le hubiese recepcionado su declaración y hubiese adoptado una medida asegurativa para garantizar de que Pacheco se someta al proceso lamentablemente no se lo hizo y ahora tenemos un proceso investigativo con el principal sospechoso implicado sin un paradero conocido entonces Jimena finalmente quiero aclarar de que la asamblea legislativa departamental si ejerce su función fiscalizadora Vladimir Peña ha estado mucho tiempo en la gestión y sabe de que los asambleistas departamentales no tenemos tuición para asegurar al 100% de que no se cometan delitos en una institución en la gobernación cruceña nosotros por supuesto que vamos a asumir una posición clara respecto a lo que considero lo personal Jimena debe conducir a una evaluación urgente de todo el entorno del gobernador de los secretarios de la estructura para aminorar y reducir las posibilidades de que se cometa gatos de corrupción independientemente de la persona y de las distancias en las que éstas se encuentran muy bien muchísimas gracias paola por haber estado con nosotros gracias Vladimir muchas gracias buenas noches muchas gracias a ustedes Jimena hasta luego buenas noches tenemos un importante consejo en Tigo tenemos paquetillos de internet ilimitado para los que necesitan estar conectados todo el día con opciones de 1, 2, 4 y hasta 7 días activa los directos con tu tarjeta de recarga introduce el código y elige la opción 2 en el menú y disfruta de internet ilimitado todo el día además busca otras ofertas ilimitadas desde 3 bolivianos en la app Mitigo Tigo Este precio está regulado y fiscalizado por la ATP Estás viendo No mentiras El Plan del Sur